Música Dale gurí, vamos a levantar, hay que ir a trabajar Ay no papá, estoy demasiado cansado, quiero dormir un poco todavía Hay que oronear las vacas, alimentar los chanchos y los bueyes Ay papá, sabes que tengo demasiada fiaca, mejor mandala a Patricia Tienes que cortar pasto, arrancar mandioca, quebrar el maíz Hay siempre la misma cosa, trabajar y trabajar, nunca suena igual O querés jugar el Pokémon con el celular Eso sí, eso sí me gusta, ya, ya lo mando Mi gurí, él es un aragán, aragán, él es un aragán Mi gurí, él es un aragán, aragán, él es un aragán Dale mi hija, vamos a levantar Ay mamá, quiero dormir un rato más, estoy muy cansada No sé, pero tenés que barrer, tenés que limpiar, no sé cómo vas a hacer Ya voy, esperá un poco Haceme el favor y anda colgar la ropa que ya salió el sol Yo no voy a hacer eso Mira, afuera está tu novio y yo no le voy a atender Má, hacele pasar que ya estoy Ah sí, para eso sí estás lista Mi hija es un aragán, aragán, es un aragán Mi hija es un aragán, aragán, es un aragán Mis hijos son unos aragán, aragán, es un aragán, es un aragán Para Andrea Barón de Mado, muchas gracias